¡Terminó! ¡Terminó! Muchos recuerdos, mucha historia de no solo ese año, todo lo que vivimos para llegar a ese año. Son tantas emociones revueltas, porque fue un torneo que se luchó tanto. Es un orgullo para mi familia, para mis hijas. Es vivir la historia, no solamente quedar, sino poderla contar porque la viviste desde adentro. De alguna manera todos los que alguna vez estuvimos ahí quedamos tatuados ahí. Es una cosa que nunca se va a olvidar. ¡Bof! Estábamos como en la boca túnel del Atanasio y esperando el pitazo final, que estaba el árbitro Pitana, me acuerdo, y no veíamos que él terminara ese juego. Y lo primero que hago cuando pita es seguir grabando, brincando, ver el abrazo del cuerpo técnico en cabeza del profe Reinaldo Rueda, y enseguida abrazarme con los compañeros y gritar campeón. Nos dimos un fuerte abrazo, pues, y ya después vino Gerardo, la parte del cuerpo técnico como el profesor Reinaldo, Bernardo Ruedini y el preparador físico. Sebastián Pérez. Tenía una balaca acá de Japón, y como Sebastián desde chiquito le falta pelo en la frente, nosotros siempre lo molestamos y llego y yo se la quito y en medio de la celebración yo me la pongo y nos tomo una foto con Berrío que tenía esa mala quita, entonces tengo como muy presente la celebración en el campo. Todos corriendo por esa cancha, los dos médicos, no, eso fue una... es que es indescriptible. Qué recuerdo, ¿no?, ese pitazo final y... el abrazo con el cuerpo técnico y bueno, es... y es dejar que fluyan todas las emociones. Obviamente estaba con toda mi familia, con mis hijas, y fue un momento muy bonito que creo que quedará en la historia, que es un orgullo haber estado en ese momento. Lo que más tengo que decirles es que siempre se luchó, se soñó, y cuando uno tiene los sueños así tan claros, yo creo que es más fácil lograr las metas. Y nos da alas para querer volver a ganarla y volver a disputar un torneo mundial de clubes. Por eso venimos todos los días a trabajar en el verde, porque sabemos que lo podemos volver a lograr. Pero a la vez también te da la idea de que hay que volverlo a hacer. Que hay que volverlo a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!